Chiquis Rivera explota contra sus haters. ¿Por qué? La hija de Jenny quiso responder a todos aquellos que la atacaron por llevar una chamarra donde se podía leer México is the shit, un eslogan que algunos consideraron un insulto para el país. México is the shit, quiere decir México es un lugar ching***. México es... O sea, es algo bueno. No sean tan mensos. Así se lo voy a decir, ven... Y otra gente que hay porque Chiquis ahora quiere apoyar a México y no sé qué tanto, pues porque soy mexicana. Mexican descent, that's what mexicana means. Señores, lo que pasa es que Chiquis... Well, upbringing is fundamental. I mean, it's something that we talk about in the film. And we were both very loved. And when you come from... Maybe it's time to let the old ways down.